Saluda a la cámara, príncipe. Mira, mira, saluda a la cámara. Y le digo, hola, yo soy rico. Yo soy rico, tengo más o menos... Nació en febrero del 2009. A febrero del 2010. Un año, 2011, dos años. Voy a cumplir tres años. Y soy un gordo consentido. Y me gusta que me soben. Que me arruchen. Y me gusta la... Me gusta la lechera. Y me gusta el salmón. Y como cachau de carnes. No me gusta de pescado. No. No, de pescado no me gusta. Y boto muchos pelos. Y hago muchos daños. Le rompo a la mamá las matas. Tengo una orquídea que me ha botado tres veces. No ha sido capaz de desbaratarla. Pero yo soy muy monito, sí. Soy un monito, pero yo soy de la mamá, sí. Yo creo que con eso ya te enamoras. Ya enamoras a cualquiera. Manda un pico. Manda un pico, rico. Manda uno pico. Sí. Ay, Dios mío. Yo tengo una cara muy monita. Parece un angelito ahí. Nunca no voy a buscar. Ya aprovechiné. Lo veo. Pero no pienso. Todo pasó. 게.